Como si un pelota, aquí te regalo este jamón de bellota, de 9 kilos, para que lo disfrutes en la azotea con tus amigas y tus manachés, arriba en la azotea, en el ascensor, y que disfrutes esa calidad de jamón, ¿de dónde? Lo hemos comprado. De cortegana. De contellana. ¿De dónde? Cortegana. Contegana, que te lo va a comer con ganas. Hombre. Comprar la chistorra esa, bueno, tiene que ir. Qué maravilla, ¿no es? Estoy, lo voy a abrir porque estoy emocionado. Estoy emocionado. Estoy emocionado. No teníais que haber metido en esto, ¿no? Tampoco es... Un detalle, ¿no? Porque te lo mereces, tú. Porque nos están levantando como el petróleo. Pero yo... Pero yo, yo lo... Que yo lo hubiera hecho, si el éxito del que ustedes... El éxito del que ustedes le están dando al programa. Esto está muy liado, ¿eh? ¿Qué está viendo el mojo, no? Pero esto es una joya, ¿eh? ¡Eso! Pero es que el tío me lo ha liado bien, porque estaba lloviendo en... Tú eres un mamón, ¿no? ¡Eso! Esto es madera, me chusla. ¡Eso! Esto es una vez tenía que caer, ¿no? Pero... ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a la bebe! ¡Eso! 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 Muchas gracias. Muy amables. Hombre, una vez había caído, ¿no? Y yo, para demostrar que no soy como usted, yo sí le regalo una selección de los mejores bombones. Vale, eso. Muchas gracias, Germán. Ahí tienes... ¡Uy! ¿Cuántos bombones hay aquí? Yo no soy como usted. ¿Cuántos bombones hay aquí? Una colección de todos los bombones. Muchos bombones, no sé... ¿Lo puedo abrir? Cien, ábralos si quieres. Pues anda con la tecla, porque yo voy por ahí. Voy por ahí. Incluso podemos probarlo. Y me gustan los bombones de estos de que traen yema. Yemito por dentro, redondito y cuadradito, que vienen en plástico de esos de porcelana, de esas, como lo llaman. ¿De qué? De porcelana, la banderita de esas. Que vienen como la bandeja de la presa, vienen surtidos. Y me gusta, porque aquí en mi peña habla de Finini, cuando hay un cumpleaños, hay bombones. Ahí hay bombones para todos los amigos, la familia. Mira, mira lo que te va a coger un bombón, ¿eh? Y tú con ese diente te voy a dar yo la bolita, la primera. Te voy a dar la vuelta, ¿no? A ver qué haces. ¿Qué te ha hecho, eh? Coño, que me ha coger el cliente. Mira, por el primer bombón, te lo voy a brindar a ti, Jesús Quintero, por el programa que me está haciendo y muchas gracias por el mismo jamón que yo te he regalado. No me recuerde lo de jamón, que me ha tenido una semana mosqueado. Jesús. ¿Qué? Es tu ladrillo, coño, me cago en mi mulatón. Jesús, taquea conmigo. Coño. Pues había distintos tipos de adoquines, pero ese adoquín es el bueno. Ahí está, eso es. ¡El pedazo de bombón me ha dado! Ahí viene. Ya estamos empatados, ¿no? ¡Uno a uno! Usted fue el que me regaló jamón, ahí tiene, adoquín. Él se portó en cambio bien conmigo. A él sí le hago un regalo de verdad. Regáleselo a usted, por favor. Esto no pesa. Bueno. Jesús Quintero aquí te regala este regalo. Por el buen comportamiento que... Pero mírala, ¿eh? Por el buen comportamiento que te está portando en el programa con Jesús Quintero. Y la risita. Aquí te regalamos este regalo. Gracias, hombre. Seguro que no se le escapa, ¿eh? Por eso, un buen terno como me la da. Anda un mes, ¿eh? Pero se no va al colegio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!